hola 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 qué tal mis amigos bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo para este canal de iphone y más tutoriales buenos días muy buenas tardes muy buenas noches a la hora donde quiera que te encuentres en este momento en esta ocasión le vamos a enseñar cómo saltar la activación de bloqueo de icloud en caso de que tu dispositivo te presente una activación de bloqueo y no te permite lo que entrar al modo inicio para empezar se van a dirigir lo que a la página oficial de tenor shell la cual le va a permitir lo que es saltar y desactivar la cuenta de icloud y descargar lo que el jay bread para este proceso vamos a necesitar lo que es un ordenador y también una memoria usb para descargar lo que el jay bread si tienes algunas informaciones personales confidenciales importantes te recomiendo que las pase a la computadora para que conserves todos tus datos de acuerdo aquí se van a desplazar hacia abajo y le van a dar en el icono azul que ven aquí en descargar como ven está disponible para max y para windows también la pueden descargar en la parte derecha superior hacia arriba que es sumamente rápido fácil y sencillo no se le va a demorar mucho tiempo esto va dependiendo la velocidad de su internet en la descripción del vídeo le estaré dejando el link el enlace para que vayan y lo descarguen automáticamente y en la caja de comentarios una vez ya se haya descargado son elegir lo que el programa y le van a dar aquí un clic derecho y le van a dar ejecutar como administrador le preguntará que si quieren ejecutar el programa le dan a que sí obviamente para que proceda y se complete si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas le den like y activa la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba a este canal es totalmente gratis como pueden ver en pantalla me acaba de abrir lo que el programa de tener ser aquí como pueden ver hay tres opciones la primera es eliminar la idea por el segundo apagar el sonido de la cámara pero ahorita la parte que nos interesa es la parte inferior izquierda la cual dice quitar bloqueo de activación de iCloud así que aquí deben conectar su dispositivo hacia a la computadora que le dan en empezar ahí el dispositivo es dice que está conectando esperamos un momento hasta que se conecte perfectamente bien como pueden ver ya se acaba de conectar lo que el teléfono y aquí me aparece lo que el jaybreak la cual vamos a proceder para descargarla quien estará en el icono azul como pueden ver abajo le dan en descargar automáticamente para que empiece la descarga una vez se ha completado descargado lo que el jaybreak se dirigen a su ordenador inserta en lo que la memoria usb luego que inserten la memoria usb del ordenador le dan en start para botear lo que es la memoria esto va dependiendo el sistema operativo de su computadora así que le recomiendo que busquen un tutorial porque esto varía mucho en algunas computadoras no desconecten en ningún momento su teléfono del ordenador hasta que no termine el proceso luego se dirigen lo que a su inicio de su computadora antes de reiniciar sirven todas las pestañas que tengan abiertas para que el proceso sea mucho más rápido y su computadora no se le ponga lenta y le dan a reiniciar su pc para entrar en el sistema operativo de su computadora aquí automáticamente luego que le dé a reiniciar se me va a suspender lo que es la pantalla de la computadora así que grabaré desde la cámara una vez esté reiniciando lo que la computadora automáticamente van a presionar la parte inferior izquierda hacia arriba a la parte de escapar para que aparezca lo siguiente en pantalla lo va a hacer desde el teclado inalámbrico que tengo aquí todo lo hacen directamente de su computadora como les dije tienen que averiguar bien cuál es el sistema operativo su computadora puede hacer que funcione de otra manera lo presionan muchas veces hasta que le salga lo que es la letra negra en pantalla como pueden ver la pantalla se acaba de poner negra eso quiere decir que va a entrar en el sistema operativo ahí como pueden ver apareciendo ya letra aquí me está diciendo que presione escapar aquí seleccionan la primera opción y le dan el botón de enter que esperamos un momento deben dejar la cita lo como está que aparezcan de estas letras hasta que le aparezca lo siguiente una vez esté en el sistema operativo van a apagar su teléfono y lo van a poner en modo de feo para seguir con el proceso en mi caso estoy utilizando lo que es un iphone x aquí debo presionar el botón de power descender y apagar y volumen hacia arriba y dejarlo presionado hasta que se ponga en modo de feo lo que es el dispositivo una vez haya detectado lo que tu dispositivo le van a dar en opción de tres opciones la van a seleccionar la primera la segunda y también la tercera de acuerdo se dirigen hacia atrás y le dan en estar listo una vez se haya completado lo que el jaybread en el sistema operativo su computadora se va a reiniciar y se va a encender una vez que esté en el inicio tienen que ejecutar el programa nuevamente como administrador para ya desactivar lo que es tu iphone pero antes se retiren lo que la memoria usb ya luego que el proceso se haya completado una vez haya retirado la memoria usb se van a dirigir nuevamente lo que es al programa como lo he dicho anteriormente van a hacer el mismo procedimiento un clic derecho ejecutar como administrador aquí tienen que esperar le dan a que si la que si le dan a empezar y sólo tienen que esperar a que se conecte el dispositivo y elimine lo que la activación de bloqueo de icloud deben mantener su teléfono conectado y como pueden apreciar en pantalla hemos ya desbloqueado lo que el teléfono así que la emergencia fue un éxito y el paciente sobrevivió ya acabamos de eliminar lo que la activación de bloqueo de icloud así que mis amigos si te ha gustado este vídeo no olvides dejarme tu like suscribirte y activar la campanita de notificación para que youtube te notifique cada vídeo que yo suba este canal y para que me ayude con el algoritmo de youtube así que déjame tu comentario dime qué te pareció así que mis amigos una vez dicho esto nos vemos hasta otro próximo contenido bye bye